Ser parte del proceso de transformación productiva del país es nuestro reto. Preparamos profesionales para que formen parte de la gestión de los recursos naturales renovables y no renovables del Ecuador. Innovando técnicas ambientales que permiten un aprovechamiento sustentable de nuestros yacimientos. Los ingenieros de geosciencias ocupan un lugar privilegiado en la oferta laboral mundial, pudiendo desenvolverse eficientemente en áreas como minería, hidrocarburos, geotecnia, construcción, entre otras. También su formación prevé capacidades para la gestión de riesgos naturales y ordenamiento territorial. Brindando respuestas efectivas ante la ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos para el beneficio de la sociedad.